Y quien también se manifestó al respecto fue el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. El mandatario pidió calma y serenidad a un proceso que seguramente durará dos años en concretarse completamente. La primera consideración sobre esta decisión que quiero transmitir es serenidad y tranquilidad. Aunque se trata de la primera vez que un Estado miembro decide abandonar la Unión, los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!